Como ya vienen teniendo conocimiento, estamos en un aumento continuo de casos ya desde la semana 1 del año, la primera semana ya empezamos a tener casos. Este incremento se está dando entre un 30-40% semanal, más o menos. Llevamos 4 semanas completas del año, estamos en curso en la quinta semana epidemiológica que es como medimos nosotros la situación. Así que bueno, con alerta, ya lo venimos comunicando intensamente las necesidades de fortalecer las medidas preventivas, sobre todo las individuales de evitar las picaduras, ya sea mediante el uso repelente, de ropa holgada y que cubra la mayor parte del cuerpo, y ni hablar de las medidas preventivas que debieron sostenerse todo el año en cuanto a lo que es la limpieza en el periodomicilio. La región más afectada en la capital es principalmente el barrio La Tablada, estamos teniendo algunos focos importantes también en el barrio Virgen del Valle, en la zona sur, donde más estamos viendo ocurrencia de casos, más conglomerados, digamos, y se están haciendo actividades intensivas, obviamente para mitigación, para tratar de controlar estos pequeños brotes que fueron surgiendo desde el área de control de vectores, donde se hace rociado espacial, que es la fumigación con la camioneta. Se están haciendo diferentes ciclos semanales, por eso es muy importante que aporte la comunidad en cuanto a la apertura, cuando ellos vean que hay comunicación de que va a pasar la camioneta, digamos, fumigando por el barrio, que abran las ventanas y que tengan en cuenta después de esos procesos de higienizar todo lo que haya estado expuesto al humo. Así que bueno, la verdad que es una situación que nos tiene bastante atentos, ya desde el año pasado sabíamos que íbamos a tener esta situación, porque se viene viendo esta tendencia tanto a nivel nacional como en los países limítrofes que no cesan, que ya son prácticamente endémicos y hemos tenido regiones de nuestro país donde no han dejado de ocurrir casos. Es algo esperable, es algo, entendemos, las actividades, las medidas preventivas a veces son muy difíciles de controlar, hay mucha población de mosquitos porque a nivel climatológico, digamos, tiene todos los condimentos para que esto suceda, para que haya más proliferación, entonces a veces es muy difícil controlar, por eso todo lo que se puede aportar desde el lado individual, no solo lo que aporta desde salud, desde los municipios en este control, sino desde el lado individual, cada uno en cuanto a este control ambiental, la verdad que hoy es clave y muy necesario. ¿Se siguen dando casos de gente que registra viajes y vuelve después a la provincia con los síntomas y con los pacientes posteriores? Lamentablemente son los menos, o sea, estamos teniendo más casos autóctonos que con un antecedente de viajes, eso quiere decir que hay sectores donde puede haber circulación, sobre todo en estas regiones que les mencionaba, donde están identificados unos pequeños focos, por el momento están siendo contenidos, después en el resto de la capital hay casos como muy aislados, algunos sí con antecedentes, otros sí, pero no estamos detectando otros focos de momento, obviamente esto es muy dinámico, hay que ir viendo qué sucede. Principalmente en el valle central es donde se observan casos, no estamos observando casos en el interior, salvo en alguna región de Capayán, en Huillapima precisamente, donde también hay otro conglomeradito de casos, no tan importante como en la capital, pero estamos viendo eso. Pero las medidas preventivas las tenemos que adoptar en todos lados, no en estas regiones que estamos mencionando, son las regiones donde hoy se están detectando esta situación, pero ninguna región de la provincia está exenta a tener casos o a tener brotes, porque el mosquito está circulante, el mosquito en los últimos años ha avanzado en lo que es en el mapa argentino, cada vez más hacia el sur, entonces en ese sentido es algo que tenemos muy en contra, por eso lo de adoptar las medidas preventivas. Bueno, por último, en cuanto al tema dengue, recordar, ¿síntomas y a dónde la gente debe recurrir en caso de presentar esto? Bien, bueno, los síntomas, nosotros los conocemos, una enfermedad febril, hay fiebre, cursa con fiebre, con dolor muscular, dolor articular, dolor atrás de los ojos, puede haber algún exantema y puede llegar a haber vómito o diarrea, y también algunos signos de alarma, que es cuando hay alguna complicación, que es si ven algunos sangrados en las encías, algún tipo de hemorragia se llega a detectar, bueno, obviamente ante estas situaciones consultar inmediatamente al médico. Clave, no esperar a tener algún signo de gravedad para consultar al médico, ante el inicio de la fiebre nomás, y que estamos en un contexto donde sabemos que puede llegar a ser dengue, y consultar inmediatamente, porque la ventaja que tiene el dengue en cuanto a la clínica, es que mientras más oportuno somos la atención, mejor es, ¿sí? Y aparte es necesario hacer un seguimiento clínico, y sobre todo la hidratación, ¿sí? Y saber qué medicamentos puedo tomar, ¿sí? Entonces, la consulta inmediata ante la aparición de estos síntomas, y es importante, obviamente ahí, cuando ellos hagan la consulta médica en cualquiera, el centro de salud, le van a hacer una ficha epidemiológica al médico, que esto nos permite a nosotros del nivel central conocer que existe un caso para tomar acción por ese caso, y eso va a acompañar una muestra. La muestra la toma cualquier laboratorio, y es derivada al laboratorio central, acá en el Ministerio. Bien, doctora, en cuanto al tema COVID, que es otro de los temas que siempre nos mantiene atentos también, ¿cuál es la situación hoy? Bien, bueno, también se registró un pequeño aumento de casos, muy inferior a, si comparamos la situación con el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, la verdad que tuvimos muchos más casos a principios del año pasado que en este año, pero de todas formas, uno insiste en cuanto a la vigilancia, sobre todo de las variantes de interés, ver qué es lo que está circulando, si intenta fortalecer la vigilancia molecular de esto, para ir teniendo conocimiento, porque si hay una variante nueva o algo distinto, o algún perfil distinto, es eso lo que nos interesa hoy, digamos, detectar a tiempo, pero en general los casos son principalmente ambulatorios, en las primeras semanas de este año hemos llegado a 330 casos aproximadamente COVID, hasta la semana pasada, y 12 internados, por lo menos son los que están reportados en el sistema, la mayoría arriba de 80 años y con vacunas incompletas, 2021, 2022 las últimas dosis, clave reforzar la vacunación para lo que es COVID, esa es la recomendación, como ya lo sabemos, como para todas las enfermedades que son inmunoprevenibles, aplicarse la vacuna, revisar los esquemas, y tener en cuenta que este es el mejor momento de completar esos esquemas, ya si Dios quiere estaremos empezando con las campañas de vacunación antigripal en los próximos meses, y clave para prepararnos para el invierno, así que esa es la recomendación en cuanto a COVID, y bueno, que se siga vigilando intensamente.